Debido a la actividad naranja del volcán Nevado del Ruiz, debemos proteger nuestros ojos y pulmones de materiales como ceniza, humo y gases. Por eso la recomendación es usar tapabocas N95 que puede filtrar las partículas finas que hay en el aire. Y usar gafas de seguridad para proteger los ojos y los costados de tu cara. Recuerda mantenerte informado a través de los consejos municipales o departamentales de gestión del riesgo de desastres en tu territorio. Gobierno de Colombia, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.